Es el hecho tomar una decisión Siempre hay una lucha entre mente y corazón Un viernes por la noche tienes que ceder Y estar preparado para lo que va a suceder Salgo de tu cosilla y te empiezas a enloquecer Ha llenado el día de brindar esa mujer No parece ser opción sentarte a pensar La razón se ha ido por la puerta de atrás Un viernes por la noche tienes que ceder Y estar preparado para lo que pueda pasar Salgo de tu cosilla y te empiezas a enloquecer Ha llegado el día de brindar esa mujer Por su compañía voy en otra dirección Ha llegado el día de amar esa mujer Y estar preparado para lo que va a suceder Salgo de tu cosilla y te empiezas a enloquecer Ha llegado el día de brindar esa mujer Por su compañía voy en otra dirección Ha llegado el día de amar De amar, de amar, de amar esa mujer ¡Bien! 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 ¡Bien!